Hola a todos, buenos días, buenos días a los que ya están por acá. Agradecemos su puntualidad y el tiempo que están dedicando para esta sesión. Vamos a dar un par de minutitos más para dar oportunidad a las personas que están intentando conectarse. Podrían por favor en este inter en el que damos los minutos confirmar si nos están viendo y si nos están escuchando correctamente. En su panel de control al lado derecho hay una opción que dice preguntas. Ahí por favor nos encantaría saber si nos están escuchando y nos están viendo correctamente. Perfecto, parece que nos están escuchando bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darles de comentado un par de minutitos. Al final de la sesión vamos a estar contestando todas sus preguntas. Entonces, por favor vayan dejando las preguntas que tienen de la solución aquí en el panel de preguntas y con todo gusto las contestamos al final. Jesús, pues ya son las 10 y 5. No sé si quieras empezar de una vez y ya las demás personas que se vayan conectando. Muy bien. Sí, Leslie, yo creo que sí. Ya con 10 de la mañana con 5. En otros meses un poquito, una hora más. Entonces vamos a iniciar. Agradecerte el tema de introducción. Y ahí, esta sesión es la segunda parte que vamos a estar nosotros realizando, dando continuidad a la sesión que tuvimos hace 8 días, igual el día jueves. Entonces, nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes este espacio y también este momento que nos dedican para aprovechar toda esta información que nosotros en conjunto con, en este caso con Imperva, estamos trabajando. La sesión va a ir enfocada al ecosistema de seguridad en los datos. Como muchos han de saber, el tema de la marca con Imperva es un escenario donde me da la opción y tengo la oportunidad de obtener soluciones que me van a ayudar a generar varios ecosistemas de ciberseguridad. Uno de ellos, pues bueno, es el tema de seguridad aplicativa con el UAV y tenemos uno de los más principales y más fuertes, que es el ejercicio de seguridad en los datos. Hablando de protección de base de datos, hablando de cómo estamos manipulando la información dentro y fuera de nuestro corporativo y también a la par de nuestras aplicaciones. Parte de lo que nosotros vamos a estar abordando en esta sesión, como lo mencionó Leslie, esta va a ser una sesión donde al final vamos a estar dejando un espacio para preguntas y respuestas. Todas las preguntas que en su momento ustedes empiecen a generar, por favor, escríbanla en el chat. Y en este espacio al final vamos a estar dando respuesta a cada una de ellas. Si en algún momento llegaran a ser muchas preguntas, nos ha pasado, nos ha sucedido, por favor, déjenos la pregunta con el correo y nosotros, y personalmente voy a estar respondiéndolas por correo electrónico. Entonces, iniciando también ya con este contenido, recuerden que todas estas sesiones, está claro, está, e inclusive la sesión que tuvimos la semana pasada, ya están completamente, bueno, esta todavía no, pero la de 8 días sí, ya se encuentra disponible en el canal, en este caso de YouTube de Licencias Online. Pueden estar suscribiéndose en el canal, pueden estar retomando información, no solamente de sesiones de Imperba, también de diferentes sesiones que nosotros estamos realizando continuamente, hablando como el equipo de Licencias Online, basándonos en todo el portafolio de distribución que estamos trabajando a nivel Latinoamérica. Los invito a que se den una vuelta por allá y, pues bueno, la grabación del 17 de marzo ya se encuentra completamente publicada y, pues bueno, próximamente vamos a estar subiendo esta grabación, también entendiendo que ustedes la van a poder consultar, inclusive los que la quieran tener ahí a la mano va a estar completamente disponible. Para el ejercicio del día de hoy y para el contenido que vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a estar ya a lo mejor en el desarrollo, vamos a estar hablando de los factores que afectan la seguridad, sí en las bases de datos, pero no solamente en este entorno, sino también en todos los entornos que se integran en esta nueva normalidad cuando se habla de manipulación de información. Este tipo de elementos es bastante fuerte de mencionar porque ya con esta nueva normalidad o con esta nueva forma de estar trabajando la información, hay que entender perfectamente cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas de dolor que tienen nuestros diferentes clientes para empezar a enfrentar los procesos, tanto de migración, de adoptar nuevas tecnologías, adoptar nuevos estándares de trabajo y, pues bueno, no dejar de lado que adicionar que nos tenemos que actualizar en el tema de la trascendencia donde tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajo, pues bueno, tendremos que seguir cumpliendo todo el ejercicio normativo. Vamos a estar hablando de los tres escenarios más forzosos que se tienen a nivel Latinoamérica. Esto, pues bueno, genera un escenario bastante de valor para poder conocer cómo es que vamos a poder ayudar a nuestros clientes a poder abordar este tipo de necesidades. En este elemento recae, pues bueno, todo el tema normativo en el ejercicio de migración, en el ejercicio de manipulación hacia allá, los ecosistemas de nube, vamos a estar hablando de estas nuevas actualizaciones que se tuvo, recuerden, y recuerden que hasta el 31 de marzo vamos a poder nosotros estar utilizando los antiguos nombres de las soluciones. Recuerden que las soluciones per se con el tema de los alcances y los niveles de ciberseguridad se han mantenido, sin embargo, la forma de comercialización y la forma de cómo se están nombrando estas tecnologías ha cambiado. Les voy a dejar el slide. También esta presentación posterior a que termine la sesión la vamos a estar enviando para que ustedes la tengan completamente disponible. Si es que la quisieran utilizar para alguna presentación adicional, es completamente libre. Y pues bueno, sería para ustedes a través del equipo de marketing les vamos a hacer llegar estos datos. Hablábamos que vamos a tener el espacio de preguntas y hay algo con el que vamos a cerrar esta sesión que va a ser una dinámica, en este caso de Cajur, estén todos pendientes, ya que pues bueno, va a haber ahí cosas interesantes. Iniciando con el tema de los factores que afectan la seguridad de las bases de datos de nuestros clientes, adoptando esta nueva normalidad, empezamos a detectar factores completamente indispensables. Uno de ellos, pues bueno, es que todos hemos entendido, hablamos del tema de ciberseguridad en general, donde pues bueno, se han presentado diferentes retos para poder trabajar y administrar y proteger los activos de nuestra compañía. Y en esto también recae qué es lo que pasa, cómo estamos nosotros administrando las bases de datos. Sabemos que en el mercado actual y cuando hablamos de los servicios que podemos estar consumiendo, o que pueden estar consumiendo los clientes, ya se están apoyando a lo mejor de ofertas como la de Amazon, como las de Google, las de Microsoft, donde se alojan diferentes o diversas bases de datos con diferentes proveedores. Entonces, esta parte, pues bueno, dificulta el poder tener un control, tanto para poder atender incidentes, que pues bueno, es parte de los factores que estamos considerando, así como la administración. La necesidad continua de mantener nuestras bases de datos, sí actualizadas, pero también completamente seguras. ¿Cómo es que al día de hoy los administradores de base de datos o los administradores de sistemas están optando para poder garantizar el sano uso y el sano funcionamiento de este tipo de recursos? Hablando de las bases de datos. Sabemos que mucha fuerza, hablando del ecosistema de mantenimiento, soporte, todo este escenario que se dedica a mantener la funcionalidad y la integridad, no solamente de los datos, sino de los sistemas, se encuentra también trabajando desde casa. Muchos de los usuarios finales, y nos ha tocado conocer las estrategias, donde pues bueno, se siguen rotando por temas de pandemia. Hay personas que siguen yendo a la oficina, pero hay otras tantas que ya no. Inclusive, hemos estado en diferentes actividades, en diferentes escenarios, donde más de una persona menciona, oye, cuando yo voy con un cliente, él bajo este estándar ya de trabajo, bajo esta nueva adaptación de la estrategia para poder elaborar dentro de una compañía. Y con este ecosistema de trabajo remoto, ya están optando completamente por soluciones que ofrezcan esta flexibilidad, que ofrezcan esta capacidad de poderla administrar en cualquier lugar con conectividad a internet y con conectividad a estos recursos. Adicional, pues bueno, también llega al punto en que los administradores de sistemas, o en este caso los administradores de base de datos, el recurso es limitado. Sabemos que dentro de la responsabilidad de un colaborador, no solamente cae la responsabilidad de la arquitectura, también está cayendo la responsabilidad de la administración, de la seguridad, del mantenimiento de todos los activos a nivel datos, y también a nivel infraestructura. Entonces, en ese sentido, también nos vemos muy limitados en el ejercicio de recursos. Siempre ha sido un factor que se ha venido arrastrando a lo mejor por muchos años. Cuando la compañía a lo mejor es grande o cuando es un usuario final que tiene una cantidad fuerte de usuarios, pues bueno, podría tener más de una persona asignada a este tipo de responsabilidades de soporte. Sin embargo, o inclusive la mayoría de las empresas dependen de un equipo reducido, de un equipo a lo mejor que tienen usuarios multitask, que pues bueno, esto también amplía el margen de error para poder presentar un incidente. No solamente vamos a hablar que el usuario es multitask, también hay que entender que esta nueva forma de trabajo o estas nuevas estrategias nos conllevan a tener un proceso de migración o un proceso de trascendencia donde estamos trabajando a lo mejor de forma en premise, manipulamos información dentro de nuestra infraestructura, pero ya debemos nosotros de adoptar estos nuevos escenarios o inclusive el mismo negocio nos obliga a adoptar estos escenarios. Entonces, el proceso de migración también es un elemento donde genera un valor el poder apoyar a nuestros clientes a poder presentar soluciones o en este caso herramientas que me ayuden a que esa transición sea de lo más natural y de lo más transparente, tanto para los datos como también para su estrategia de administración. Entonces, poder nosotros apoyar y facilitar que no sea tan difícil mover las cargas de trabajo, mover los ecosistemas de un escenario en premise a un ejercicio completo de servicio, pues bueno, esto también representa un reto. Garantizar que no solamente estando en premise, estando en la nube y dentro de ese proceso, no solamente debemos de garantizar que la información va a ser completamente íntegra, también tenemos que garantizar que ese proceso nosotros a nivel ciberseguridad estamos apoyando a que no va a haber brechas que nos, inclusive nos presenten algún incidente que debamos atender de forma emergente. Entonces, e inclusive tener en cuenta que cada uno de los elementos que integran las, en este caso las infraestructuras de nuestros clientes, podrían estar presentando a lo mejor alguna brecha de seguridad, poder optar con este tipo de herramientas y este bundle de soluciones para que nos ayuden a que todas estas brechas sean completamente mínimas. Es por eso que mencionamos garantizar la seguridad de las bases de datos, no solamente en la nube, en sitios y también en la transición. Realmente hemos también escuchado muchas versiones de los administradores de los diferentes clientes donde también nos mencionan, oye, pues yo bajo el ecosistema de autorización de presupuestos, todo este ecosistema de evolución de los proyectos, yo debo de entender que tengo que hacer más con menos. Muchas veces los recursos son limitados. En este último año o en los últimos dos años está este pensamiento, esta ideología donde no había una inversión fuerte en temas de ciberseguridad ha cambiado por completo al grado giro de 360 grados para conocer que, bueno, hemos escuchado hablar de diferentes incidentes desde los más grandes que afectan a las grandes compañías hasta los más intrusivos donde, pues bueno, la forma de despliegue es completamente silenciosa y, pues bueno, es un impacto fuerte, pero bueno, no con una presencia completamente mínima. Entonces, poder nosotros garantizar que podemos empezar a nacer o podemos empezar a nacer una estrategia desde lo que cuenta el cliente hasta llegar a una fase de funcionamiento óptimo y con estándares de seguridad bastante altos. Como lo mencionamos, optimizar las herramientas que el cliente tiene donde decimos, oye, como fase uno vamos a nosotros a generar mejores prácticas bajo lo que tú ya estás utilizando, bajo lo que tú ya integras y, pues bueno, vamos a empezar a generar un ejercicio de complemento. Todos estos elementos, hablando de factores, influyen en la toma de decisión de uno de, o en este caso, de los mismos clientes para poder optar ya sea por una tecnología o por otra tecnología. Claro está que a esto se le suma el factor económico, ¿no? El factor inclusive de preparación, de certificaciones, inclusive de presencia a nivel distribuidor, pero principalmente del lado del usuario final se empieza a generar valor sobre este tipo de puntos. Ahora, hablando del marco de seguridad en los datos, seguridad completamente en la nube, tenemos un ejercicio bastante importante. ¿Cuáles son las principales normativas a cumplir? Sabemos que hay diferentes normativas, ¿no? El tema de GDPR, estamos hablando de normativas a nivel ISO, el tema de PCI, claro, está para nivel financiero y para todas las dependencias que dentro de esos sistemas utilicen datos y compartan dentro del sector de cobranza y manipulación de datos personales a nivel financiero. Entonces, este tipo de normativas, y estamos poniendo a lo mejor los apartados, ¿no? Como el 39, el 32, el 83, que si los resumimos, principalmente hablando de GDPR, nos empiezan a exigir que debemos nosotros garantizar la seguridad del procesamiento de la información y de los datos. Y hay que entender perfectamente y junto con el cliente poder empezar a esquematizar dónde viven los datos. Pueden vivir en una base de datos, pueden vivir en un aplicativo, pueden estar inclusive dentro de la transaccionalidad que se tiene con el usuario cliente, ¿no? Los clientes de mi usuario final, ¿no? Hablando como proveedor. Pues, bueno, empezar a identificar cuáles son esas áreas donde se empieza a manipular la información. Sobre ese tipo de características, nosotros debemos de ejecutar soluciones, estrategias que me ayuden a garantizar que no solamente el dato está completamente protegido. Debemos nosotros de garantizar que las personas que realmente deben de tener acceso a esos datos son las que van a tener acceso. ¿Qué tipos de datos? Pues, bueno, vamos a empezar a hablar de datos confidenciales, datos personales, datos inclusive que conlleven a secretos a nivel negocio, información que podría no ser relevante para el proceso, pero podría ser relevante en un ataque o en un ejercicio de cibercrimina. Sabemos y hemos hablado infinidad de veces que, pues, bueno, hoy en día el atractivo para un cibercriminal siempre ya va a ser el dato. Hemos entrado a una era donde, pues, bueno, nos hemos llenado de tecnología. Estamos generando una gran cantidad de información a través de Big Data, a través de los dispositivos inteligentes, a través del uso de los aplicativos, a través de esta gama, inclusive, o la diversidad de conectividad hacia los procesos. Entonces, todo este tipo de información realmente debemos nosotros estar garantizando la seguridad bajo un ecosistema de funcionamiento óptimo del dato. Esto, pues, bueno, para poder prevenir diferentes incidentes, como lo mencionamos, en el tema del acceso, de la manipulación y realmente sobre todo el proceso que estemos nosotros abordando. Este tipo de elementos sabemos que las empresas que deseen o parte de su estrategia es el cumplimiento, ya sea porque trabajan a lo mejor con empresas que así se lo solicitan, que es en el sector financiero, muchas empresas a nivel transnacional, donde, pues, bueno, tienen sucursales o tienen presencia en diferentes continentes. Es obligatorio poder cumplir con este tipo de normatividades. Es importante mencionar que dentro de las soluciones, hablando de la seguridad, en los datos que tiene en este sentido Imperva, vamos a obtener la base para poder empezar a generar una base completa de cumplimiento. Entonces, de nueva cuenta, inclusive, eso es para el tema de gobernabilidad, ¿no?, para el tema, inclusive, de riesgo. Cuando hablamos, inclusive, de los programas de SGI, ¿no?, como es todo el apartado de los ISO en el 27000, en el apartado 2, y en cada uno de los apartados donde no solamente nos exigen tener tecnologías que me ayuden a la gestión de la información, sino también a demostrar que este elemento es completamente íntegro, pues principalmente empezamos nosotros a generar un cumplimiento. Y esto también viene de la mano con PSI. Los que conocemos o los que hemos hablado de PSI sabemos que, bueno, si en PSI nos está pidiendo un fargo para garantizar la protección perimetral del ecosistema, nos están pidiendo una solución de anti-malware para poder tener acciones de inspección, ¿no?, de toda la información y obtener los... o todo el entorno de malware que podría estar presentando la arquitectura. También nos están pidiendo garantizar la integridad del dato cuando se mueve de un punto A a un punto B. Si estamos hablando inclusive en el ejercicio de puntos de venta donde decís, oye, ¿cómo está recibiendo la información? El aplicativo del punto de venta, ¿qué hace con ella? ¿Cómo la empieza a manipular? Entonces, sabemos que, y hemos hablado ya con esta nueva transición, los clientes empiezan a optar por soluciones de nube, por soluciones de los diferentes ventos, y se empieza a generar el ejercicio de database as a service. Entonces, hay que entender que estos tipos de servicios, así como lo ofrecen en su gran gama, pues, bueno, es un ejercicio completo de disponibilidad y completo de flexibilidad, donde, pues, bueno, empieza a generar una laguna bastante amplia con temas de ciberseguridad. Y empezamos a tener preocupaciones, y esas preocupaciones, muchos clientes las tienen mapeadas, muchos clientes son completamente conscientes de los riesgos, ¿no?, que conlleva empezar a manipular bases de datos en un esquema de servicio. También de las ventajas, claro está. Entonces, empezamos a identificar que lo que hoy en día las bases de datos a nivel servicio no pueden, a lo mejor, tener una cobertura amplia. Es decir, oye, pueden identificar cuando está siendo atacada la base de datos, pueden identificar cuando hay algún intento de infiltración, e inclusive cuentan con la capacidad de poder alertar y poder tomar una acción ante un incidente. Entonces, para este tipo de ejercicio sabemos que este tipo de, en este caso de recursos, como es una base de datos en la nube, pues, bueno, va a tener un tema de integración, va a venir el tema de conectores, va a venir un desarrollo bastante fuerte en el tema de las APIs y empezamos a generar un núcleo donde todas las ramificaciones que conllevan a generar una funcionalidad, tanto del aplicativo, de la administración del dato, del almacenamiento de los datos, empezamos a generar muchos vectores donde nos debemos de preocupar. Para eso, pues, bueno, está este tipo de estrategias como lo está presentando Imperva, para conocer cuál es el tipo de solución que podría estar ayudando al cliente. Hablamos nuevamente de las limitantes que tienen a lo mejor los ecosistemas, el poder tener la capacidad de decir, oye, puedo descubrir la información que yo estoy manipulando. Muchas veces el ecosistema es tan grande que el poder contar con un inventario, no solamente de base de datos, sino de la cantidad de información que se maneja dentro de esa base de datos, es un reto bastante importante que muy pocos administradores de bases lo van a poder abordar. Entonces, para este tipo de elementos, pues, bueno, empezamos también a generar este tipo de recomendaciones y decir, bueno, sobre este ecosistema que nosotros empezamos a plantear, vas a tener la capacidad de identificar si tu base de datos está siendo atacada, si está teniendo a lo mejor un comportamiento anormal, si ha sido o está siendo, pues, no víctima, ¿no? Si está siendo sujeta hacia un proceso, a lo mejor de escaneo, a lo mejor un proceso donde está teniendo actividad que se puede catalogar como sospechosa. Entonces, este tipo de elementos empieza a dar panorama al cliente de cómo se está manipulando el dato. Y, pues, bueno, no solamente en el ecosistema de integridad, en el ecosistema de ciberbienestar, también en el ecosistema normativo. Poder contar con la estrategia donde, pues, empieza a cumplir esta exigencia a nivel cumplimiento. Y, pues, bueno, también abordar que muchos de los usuarios, inclusive muchos de las corporaciones que han tenido incidentes de ciberseguridad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamérica, muchos han confiado en que, si bien no tienen a lo mejor un ecosistema de inspección, no tienen un ecosistema donde se empieza a detectar la infiltración de las bases de datos, están utilizando bases de datos completamente protegidas o completamente cifradas. Entonces, esto, pues, bueno, da un ecosistema también de ciberbienestar. ¿Por qué? Porque si se está teniendo a lo mejor una infiltración, el dato que se está extrayendo es completamente inlegible. Y esto también te da un ecosistema, a lo mejor, si hablamos de un tema drástico, pues, bueno, no es una de las mejores prácticas solamente confiar en el cifrado de la base. Sin embargo, pues, bueno, es un elemento que empieza a garantizar la integridad de la información. Entonces, este tipo de elementos, cuando hablamos de los productos que hoy en día tenemos como Imperba, hablando del apartado de Data Security, me van a ayudar a garantizar y a abordar cada una de estas necesidades que tiene el cliente. Continuamos. Principalmente, dentro de las estrategias que tiene Imperba, hablando de Data Security, tiene un ecosistema ya completamente migrado a la nube, que es el ecosistema de Cloud Data Security. Y realmente, ¿qué es lo que me empieza a ofrecer el ecosistema de Data Security? Ya sea a nivel on-premise, a nivel híbrido y también en la nube. Recuerden que el poder optar con soluciones completamente de servicio tiene diferentes ejercicios de beneficio. También, pues, bueno, va a depender de la capacidad o de la arquitectura del cliente. Muchas veces, también, del estatus actual de la arquitectura de cada uno de nuestros clientes es parte de lo que también nosotros empezamos a preguntar dentro de las charlas. Pues, bueno, viene el ejercicio, inclusive, de poder auditar, de poder proteger, de sacar el inventario, del descubrimiento de toda la información que tiene el cliente, como lo hablábamos. Uno de los principales factores que se preocupan los clientes hablando ya en su estrategia de protección de los datos dentro de una base es la capacidad de poder clasificar la información que manipulamos, de descubrir dónde se encuentra alojada este tipo de información. Realmente, esta parte imperva la tiene completamente cubierta con soluciones como el ejercicio de Data Discovery and Classification y, posteriormente, también el de Database Audit and Protection, donde, pues, no solamente estamos generando decir, oye, tenemos este inventario, manejamos este tipo de información y también empezamos a generar una visión de análisis de vulnerabilidades con las plataformas de Data Save Vulnerability Assessment donde generamos una inspección completa de las bases de datos ya descubiertas y empezamos a identificar cuáles serían los, en este caso, los exploit o las vulnerabilidades que podrían estar aprovechando los ciberatacantes. Como en muchos sectores a nivel TI, sabemos que el contar con soluciones actualizadas, el contar con ventanas de mantenimiento de actualización es uno de los principales pilares para el tema de prevención de vulnerabilidades, si bien muchas aplicaciones, la integración o inclusive la migración de estas plataformas podrían no ser tan flexibles, hablando a lo mejor de un negocio en particular, podrían ser no tan flexibles para poderlas proponer. Entonces, sobre este escenario podemos nosotros generar una inspección completa del entorno del cliente, poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen y adicional, pues bueno, empezar a generar una acción, ya sea a través de las políticas de administración. Recuerden que también la administración conlleva a generar estándares de seguridad. Entonces, vamos a poder nosotros generar un ejercicio de aguardios o concientizar al cliente de cómo es que se encuentra su ecosistema de forma actual. Y esto, pues bueno, es un valor que tiene completamente la marca para identificar, oye, tú tienes esta arquitectura, las áreas de oportunidad son estas y poder generar un plan de acción. Ahí estamos inclusive optando y estamos aportando al plan de recuperación de desastres, al plan de continuidad de negocio, que pues bueno, muchas empresas hoy en día también de forma normativa lo está exigiendo el cumplimiento. Posteriormente, pues bueno, dentro de los diferentes alcances también viene el ejercicio de desmascaramiento de datos, cómo es que vamos a nosotros a empezar a trabajar información confidencial, cómo es que nosotros se la vamos a entregar a esta base. Es importante mencionar que todas estas estrategias cuando hablamos de ciberseguridad, un elemento primordial y de preocupación inclusive de valor dentro de las plataformas es saber cómo nos integramos con todo el ambiente, cómo es que estamos entregando la información, cómo la estamos inspeccionando y cómo estamos construyendo a través de estos elementos. Y por ejemplo, también de los ecosistemas completamente en la nube, como lo hablábamos de Cloud Data Security y también para poder tener la capacidad de analizar los riesgos que conlleva el uso de datos independientemente de donde los tengamos. como lo mencionamos, este ecosistema se puede empezar a implementar desde entornos de nube ya respetando a lo mejor esta transición que están viviendo los clientes o que están dentro de en ese proceso y mencionar oye, tenemos la plataforma por ejemplo de Cloud Data Security donde me va a ayudar al descubrimiento como lo platicamos a clasificar la información a monitorearla. Anteriormente una de las principales prácticas que se tenía en la protección de base de datos era el ejercicio de Data Base Activity Monitoring donde nosotros empezábamos a monitorear todas las transacciones todo el movimiento pero no éramos intrusivos solamente nos generamos un ejercicio monitoreo posteriormente pues bueno poder retomar esa información para poder identificar y decir sabes que este tipo de transacciones no son autorizadas y tener la capacidad de en ese momento tomar una acción entonces de ser completamente un ejercicio de inspección a ser un ejercicio completamente reactivo donde yo ya puedo tomar acción sobre las acciones que se tiene dentro del ecosistema esto perfectamente pues bueno si en algún momento llegamos al tema del cumplimiento necesitábamos generar reportes para decir oye cuál es el estatus del cumplimiento a lo mejor con PSI con el tema de GDPR hablando de mis instancias de AWS de mis instancias de Amazon de los diferentes entornos perfectamente lo vamos a poder analizar ahora cómo es que trabajan este tipo de soluciones en sus diferentes vertientes bien se puede decir que nos acoplamos perfectamente a este ecosistema ya sea inclusive desde el comercio a nivel distribuidor donde nosotros como distribuidor apoyamos a nuestro cliente a la integración inclusive pues bueno hay plataformas donde se puede hacer un consumo distinto sin embargo pues bueno la mejor práctica no solamente a nivel atención sino también a nivel de plomit es hacerlo a través de un distribuidor completamente autorizado en este sentido pues bueno las capacidades vienen desde el tema de descubrimiento desde el tema de clasificación de la información vamos a poder generar ese alcance hacia todos los elementos por ejemplo aquí en la lámina estamos mencionando a lo mejor sobre un cliente que tiene sus plataformas en un S3 entonces este elemento pues bueno perfectamente tiene las capacidades de poder auditar no solamente lo que se está manipulando sino también lo que se está almacenando y teniendo una inspección completamente activa y completamente en tiempo real de todo lo que se está manejando hablando a lo mejor inclusive de ampliando los vectores sabemos que ese tipo de información no solamente viaja en un núcleo de la base de datos se integra perfectamente con aplicaciones entonces ahí empezamos a trabajar metodologías de UAS donde pues bueno en tiempo real en tiempo de ejecución de las aplicaciones nosotros tenemos la capacidad de poder inspeccionar todo el tráfico que están generando estos microservicios y estamos completamente llevando de la mano cómo se está transfiriendo la información cómo se están comunicando estos diferentes elementos para poder generar un ecosistema completamente íntegro y completamente evolucionado para el ecosistema de protección recuerden que dentro de este tipo de tecnologías está incorporándose nuevas formas de poder identificar y de poder generar una respuesta ante el tema de incidentes es por eso que llegan estos elementos por ejemplo como el tema de inspección que se tiene que vamos a estar hablando inclusive ahorita en la siguiente lámina cuando veamos el tema del licenciamiento para que no solamente sea un ecosistema de protección sino también un ecosistema de detección inteligente de incidentes el tema de las compatibilidades como lo mencionamos el tema de Azure el tema de AWS el tema de Google es importante ahí tener claro que podríamos nosotros estar trabajando un ecosistema bastante amplio si bien en esta sesión nos estamos o nos estamos enfocando a la protección del dato recuerden que cuando nosotros hablamos de la manipulación de la integración por cuando el panorama se abre bastante fuerte y poder estar trabajando en conjunto continuemos ahora ¿cuáles son las nuevas formas de comercializar este tipo de productos? recuerden que anteriormente Imperva para los que ya han trabajado estos ecosistemas utilizamos los ecosistemas Edge estos ecosistemas o estas estrategias desde el 31 de marzo y es importante enfatizar aquí desde el 31 de marzo ya no se van a poder utilizar de hecho los nuevos negocios que están generando ya se empieza a optar por este ecosistema completamente de soluciones para poder llevar una oferta completamente actualizada como lo mencionábamos si bien los elementos que nosotros estamos trabajando dentro de esta herramienta siguen teniendo los mismos tándares de protección a nivel técnico pues bueno no ha cambiado el tema de la administración en el tema del diplomat si a nivel comercial entonces es importante mencionar vamos a tener en este ejercicio dos subes principales una data secure y la otra data 360 donde a cada una de ellas va a tener la capacidad de poder generar la integración de sonar anteriormente inclusive vamos a tener una presentación igual hablando más a detalle de lo que es sonar sin embargo pues bueno ha tenido también la marca mucho trabajo de difusión sobre cuáles son los alcances de inspección de respuesta ante incidentes qué vamos a hacer con el dato cómo lo investigamos cómo generamos ejercicios de hunting para poder garantizar pues que no solamente estamos generando un ecosistema fuerte de protección sino también de respuesta ante incidentes cada uno de estos elementos como lo mencionamos el ejercicio de sonar siempre va a generarse como un add-on inclusive en sus diferentes partes de comercio de imperva es importante mencionarlo pero a nivel suite o en este caso a nivel concepto estábamos hablando que dentro de los ejercicios de data secure vamos a tener la capacidad no solamente de generar un ecosistema compatible con AWS compatible con Microsoft un ecosistema completamente on-premise recuerden que estamos en la sexta generación de appliance entonces si hoy en día tenemos un cliente donde dice oye yo todavía veo muy lejos el tema de la migración porque mi negocio siempre se ha concentrado en una arquitectura y en una infraestructura on-premise pues bueno lo podemos seguir protegiendo y lo podemos seguir llevando de la mano con un ecosistema completamente actualizado y funcional entonces este elemento es bastante importante el ejercicio de clustering es muy singular ¿por qué? porque no solamente debemos de garantizar la protección sino que también que nuestra protección sea y cuente con temas de alta disponibilidad con balanceos de carga entonces esta parte lo va a soportar perfectamente bien entonces el ejercicio de decir oye yo quiero monitorear la base de datos quiero monitorear en este caso los derechos de la administración de los usuarios esto desde el tema de data secure lo soporta perfectamente entonces este tipo de elementos es bastante amplio para decir si estamos en un proyecto completamente pacético pues bueno podríamos obtener bajo este recurso una opción de protección para decirle al cliente mira señor cliente pues bueno lo podemos garantizar ya sea on-premise ya sea completamente a nivel híbrido recuerden que también el ejercicio de los sensores de las cosas de administración también se pueden optar en un ecosistema virtual como virtual appliance entonces es perfectamente mencionarlo ahora adicional a esto si ustedes se dan cuenta todo el tema de data security en la nube y el tema de data masking se incluyen también como add-ons entonces este ecosistema hay que mencionar o decirle a la gente oiga señor cliente si usted tiene un ecosistema completamente dividido pues bueno podríamos optar por un ecosistema de data secure con un add-on de cloud data security esto es bastante importante entonces hay que identificar por ejemplo el ejercicio de protección tanto dinámica como el tema de respuesta entre incidentes o el ejercicio de administración y y protección de los derechos que tienen los usuarios hacia las bases ya se está completamente integrando ahora con el ecosistema de 360 ¿no? de data 360 no solamente vamos a tener un ecosistema bastante fuerte de protección aquí pues bueno ya estamos completamente capacitados para poder enviar información ya sea a nuestro tema de sonar o a sonar también a ecosistemas por ejemplo de infraestructura de respuesta ante incidentes los 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 el ecosistema de inspección ¿no? muchas veces el tema de correlación entonces este elemento es bastante completo tenemos un servicio completamente de retención que son diferencias que podría estar obteniendo el cliente donde pues bueno el dato no solamente se almacena en la solución también se exporta hacia una solución a lo mejor de 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 administración de eventos entonces este elemento también me va a permitir poder generar estos ecosistemas completos si si en un tema opcional si en un ejercicio que podría generar yo una propuesta que se acople a la necesidad del cliente entonces mencionando también estos ecosistemas viene el tema para el reporte a través de sonar como add-on y también como el tema de sonar 300 también como complemento entonces este elemento es importante ya estamos trabajando con este tipo de soluciones para nuevas propuestas para nuevos clientes si hoy en día tenemos clientes que hemos entregado propuestas anteriores y el negocio ha ido caminando de forma lenta y se se cree que no se va a generar o no se va a tener un cierre dentro de este mes en curso pues bueno podríamos estar ya pensando en actualizar una propuesta ya con estos nuevos ecosistemas ya con 15 minutos para terminar la sesión quisiera pasar al ejercicio de preguntas y respuestas recuerden que las pueden escribir dentro del chat las vamos a estar respondiendo si fueran muchas preguntas las vamos a estar ahí también respondiendo por electrónico si inclusive no hubiera preguntas o no estuviera a lo mejor tan preguntas podríamos estar pasando de forma directa al ejercicio de la encuesta de Cajut ahí Leslie no sé si tengas en el panel de preguntas alguna pregunta por el momento no Jesús estoy revisando aquí ahorita y no hay preguntas no sé si demos un minutito en lo que yo preparo todo el Cajut para ver si alguien se anima a hacer una pregunta va perfecto no pierdo la oportunidad en recordarles que ahí te perdimos un poco Jesús ya no te escuchas gracias perdón lo mencionaba no pierdo oportunidad de invitarlos a que nos visiten en el canal de YouTube vamos a estar subiendo todas estas sesiones subimos la anterior entonces para los que igual no pudieron estar y tienen el interés de escuchar este contenido pues bueno lo podrían estar buscando dentro de las publicaciones vale buenísimo Jesús pues creo que no hay más dudas este más bien no hay dudas o fuiste muy claro o ellos son muy inteligentes o las dos juntas pero bueno entonces vamos a jugar Cajut para los que estén acá vamos a dar premios a los que jueguen con nosotros a los a los tres primeros lugares entonces bueno para los que no han jugado Cajut anteriormente solamente necesitan su celular y ahí voy en un segundo ahora te voy a quitar un ratito los permisos de presentador Jesús gracias gracias listo ahí ya me escuchan y me ven si me ven solamente desde su celular por favor entren a Cajut punto it y pongan el código que está aquí arriba vamos a darles un minutito para que ingresen bien ya está Humberto por ahí quien más se nos une al juego vamos a estar dando por ahí algunos regalos por parte de nuestro fabricante Imperva bienvenido Marco alguien más se nos une en el juego ahí ahí está ahí está alguien más un minutito más y damos inicio al juego buenísimo pues bueno vamos a empezar con el juego si están listos las respuestas las las preguntas ahí gracias Pablo las preguntas las hizo nuestro querido Jesús entonces pues veamos qué tan difíciles están ahí vamos están listos la primera pregunta ahí va que dice cuáles son los principales factores que entorpezan la protección de las bases de datos tenemos cuatro opciones cambiar a una fuerza remota hace que sea difícil de mantener la seguridad en su pantalla del celular van a ver los recuadros rojo azul amarillo y verde y esas son las respuestas correctas entonces ahí elijan uno bien vamos a la siguiente siguiente pregunta dice cómo garantiza imperva la seguridad de la base de datos en la nube ahí hay cuatro respuestas muy bien vamos a la siguiente cuáles son los tres pilares de protección de datos que contempla la estrategia de imperva siguiente creo que todos pusimos mucha atención muy bien verdadero o falso jasonar es un complemento para dam y cap bueno aquí estuvo un poco dividido muy bien siguiente pregunta con base a los cambios de licenciamiento cómo se llaman los esquemas de licenciamiento de data security muy bien las últimas dos preguntas dice a qué hace referencia las siglas URM y la última pregunta dice ¿cuándo fue el último día para promover las antiguas estrategias de protección de data security buenísimo bueno pues vamos a ver cómo quedó nuestro pódium buenísimo pues muchas felicidades Humberto Pablo Marco nos vamos a poner en contacto con ustedes para para hacerles llegar el regalo que Imperva tiene para para ustedes no sé qué vaya a hacer entonces nosotros los buscamos en estos días para pues darles la información y ver a dónde les mandamos su regalito pues pues muchas gracias chicos acabando en tiempo y forma nuevamente darles el agradecimiento de podernos acompañar y estamos a sus órdenes mi correo es jvalde arroba licencia online y con gusto estoy para hacerles dudas requerimientos apoyos de mi lado les agradezco mucho y muchas gracias gracias